Para el proyecto Conservación y Buen Vivir GEF-NAPO, la conservación de los bosques depende de la sostenibilidad de las prácticas de manejo de los servicios ecosistémicos, que prestan a las comunidades y poblaciones locales para mejorar sus medios de vida. En este sentido, los avances de los bioemprendimientos para el uso sostenible de los servicios ecosistémicos, mediante el biocomercio de productos no maderables y el turismo comunitario, vienen representando una alternativa promisoria para la economía local. Los emprendimientos de turismo comunitario de apoyo del proyecto, vienen capacitándose y gestionando actividades que se estipulan en las Guías de Buenas Prácticas de Turismo Comunitario desarrolladas bajo la facilitación del proyecto. Oyacachi, Amarunpacha y Santa Rita ya han formalizado su actividad de turismo registrándose como Centros de Turismo Comunitario CTC en el Ministerio de Turismo, tomándose como experiencia para desarrollar procesos de mejoramiento de los servicios en todos los emprendimientos para alcanzar esta licencia y elevar los beneficios de la actividad. Además, se han iniciado acercamientos y la promoción de los centros de turismo para su inclusión en paquetes de operadoras de turismo local y nacional. A nuestra comunidad le han dado un apoyo y el avance en el turismo comunitario. Gracias también a las capacitaciones a nuestros socios, están emprendiendo y seguir reforestando nuestra comunidad y así conservar nuestra selva aquí en nuestra comunidad. En los emprendimientos de biocomercio y gestión de productos forestales no maderables, se viene apoyando a la comunidad de Xalcana en la fibra de palma. Al pueblo quichua de Rucuyacta en la gestión de guayusa. A la Asociación Cayari en la obtención de vainas secas y polvo de vainilla. A la comunidad Tamiayura en el avistamiento de orquídeas. Y a la Asociación Inti en el manejo de Ticasso. Actualmente, todos los emprendimientos cuentan con planes de manejo con enfoque de cadena de valor de cada uno de los productos derivados, como base para formalizar su gestión, mediante la obtención de licencias y guías de aprovechamiento en el Ministerio del Ambiente. Teniendo como base el acompañamiento técnico y la capacitación continua, algunas actividades de apoyo específico comprenden la generación de instrumentos de trazabilidad, la obtención de registros sanitarios, equipamiento y materiales, adecuación de viveros, adecuación de instalaciones, promoción de productos en ferias locales y nacionales, entre otras. El análisis de los principios y criterios de biocomercio para cada emprendimiento, el análisis económico, las prioridades de investigación y fortalecimiento se han realizado en un trabajo coordinado con la Universidad Estatal Amazónica. Además, se ha vinculado y generado sinergias de estas actividades con el enfoque de bioeconomía del Ministerio del Ambiente. Gracias por ver el video.